La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa de acentos del 2016. Y aprovechando este año vamos a platicar de dos océanos, como lo llamó Víctor Hugo. Por un lado a William Shakespeare, que está dedicado a este primer programa. Y esperamos que el segundo programa esté dedicado a Miguel de Cervantes Saavedra, que también cumpliría 400 años, igual que Shakespeare, de haber muerto. Para platicar sobre William Shakespeare, que por cierto estamos aquí en la biblioteca Elías Amador, en el Museo Pedro Coronel, un lugar ideal para poder platicar de Shakespeare. Estamos con Claudia Solís, a quien le agradecemos muchísimo. Es dramaturga, actriz, también directora y parte del grupo Momo de Teatro. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Bien, Claudia, pues ya sin más preámbulo, ya platicamos un poquito fuera del aire. Sabemos que este 2016 estará dedicado a Shakespeare, estarán representando sus obras en todo el mundo. Habrá incluso películas, nuevas proyecciones de las que ya están realizadas. Habrá música dedicada también a Shakespeare. Y el año lo están dedicando con el nombre de Shakespeare lives, o sea, como Shakespeare vive. Entonces, partiendo de este slogan de que Shakespeare está vivo y vive, pues, me gustaría empezar con eso. ¿Por qué Shakespeare sigue estando más vivo, o sigue estando vivo, a pesar de estar muerto y enterrado hace ya 400 años? ¿Por qué está tan vivo? Pues justo yo creo que esta cuestión de por qué Shakespeare se sigue representando tiene que ver con que sus personajes, tanto trágicos como cómicos, pero sobre todo yo creo que los personajes trágicos, tienen que ver con esta, digamos, posibilidad de representar la parte humana, la parte de la tragedia, y que finalmente estos personajes en Shakespeare no son unos héroes como tal. No son unos héroes como, digamos, nos los han enseñado en la actualidad. Son héroes que también sufren y que tienen toda una gama de vivencias que los hacen ser, pues, tan comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, ¿no? Y yo creo que la gente se identifica con Shakespeare y con sus personajes una vez que lo leen, o que, bueno, van al teatro y lo ven representado, porque estos personajes sufren de envidias y sufren de, no sé, de violencia, de celos. Todas las pulsiones humanas, ¿no? Todas las pulsiones humanas que se representan de una manera, pues, realmente bella en el lenguaje de Shakespeare, ¿no? Remitiéndonos, por ejemplo, a este libro de Calvino, que es multicitado y famosísimo, este de por qué leer los clásicos, justo Shakespeare entraría ahí porque los clásicos, diría Calvino, nunca terminan de decir lo que tienen que decir, ¿no? No, Shakespeare no se agota, Shakespeare sigue diciéndonos algo de nosotros y de lo que somos, a lo que hemos llegado, también eso es interesante, otra definición de los clásicos, ¿no? Que nos dicen quiénes somos y a dónde hemos llegado. Shakespeare entraría perfectamente en esta definición de Calvino de los clásicos, ¿no? Sin duda. Sí, por supuesto, y sobre todo porque mucho se ha comentado, ¿no? Los grandes estudiosos han comentado que en Shakespeare también se ve el reflejo de aquellos clásicos griegos, ¿no? O sea, hay por ahí rasgos de las tragedias edípicas, ¿no? Que se ven de una manera contundente y vuelvo como a esta idea, ¿no? De esta cuestión que tiene que ver con una construcción del lenguaje poético y que en ese lenguaje está contenida, pues, toda esta humanidad y por eso yo creo que Shakespeare se va a seguir representando por mucho tiempo. ¿En dónde radicará la novedad en Shakespeare? Sabemos, por ejemplo, Shakespeare está ya fuera del medievo, por ejemplo, ya hay una conciencia del individuo, hay los famosísimos soliloquios de Shakespeare, ¿no? ¿En dónde radicará la novedad de Shakespeare? Shakespeare, ¿por qué revoluciona el teatro y revoluciona prácticamente a la historia de la literatura, pues, no? Yo creo que tiene que ver con que justo sus personajes, sobre todo los trágicos, no tienen una enseñanza que moralice, no tienen una moraleja, ¿no? Y los personajes de Shakespeare en las tragedias sufren una catástrofe, que es la muerte y su teatro es justo una revelación para quien lo mira o para quien lo lee, porque los personajes son verdaderos y son tan comunes como cualquiera. Y yo creo que, no sé si sea una novedad, pero sí es una característica en la escritura de los personajes de Shakespeare, como esta consecuencia de si tú haces algo mal, lo vas a pagar y no puedes escapar a tu destino. Retomando nuevamente esto que comentabas y que ya platicábamos fuera del aire, de cómo la obra de Shakespeare puede conjugar las pulsiones, los sentimientos humanos, Harold Bloom escribe esto de la invención del humano, que Shakespeare, bueno, Harold Bloom ve a Shakespeare como el más grande escritor de toda la historia de la literatura. Está muy bien, eso es para Harold Bloom. Harold Bloom tiene esta provocación de que con Shakespeare, Shakespeare inventó prácticamente lo humano. O sea, antes de leer a Shakespeare, antes de escuchar a Shakespeare, antes de sentirlo, pues, ya lo habíamos vivido, pues. Sentirlo en el sentido, también valga esto, de acercarte a la obra, ya sea escrita o en una representación, en un montaje, en una película, ya nuestras emociones habían sido pensadas por Shakespeare y Shakespeare prácticamente inventó a lo humano. No es una provocación. Inventa el lenguaje de lo humano de una manera bella, pero que finalmente, justo el término de lo bello tiene que ver con esta fealdad de los sentimientos humanos. Y hay una frase que creo que sintetiza también toda la obra de Shakespeare y es esta, que también hace un rato hablábamos de ella, la de ser o no ser. O sea, ¿por qué Shakespeare tiene esta síntesis de ser o no ser? Porque uno, ¿qué es finalmente? Uno está un poco como marcado por la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué debo ser y qué debo no ser? O sea, ¿debo ser fiel a quiénes? O a qué pensamiento, o a qué actitud social, frente a qué grupo político, o frente a una pareja amorosa, ¿no? O qué no debo ser. ¿Qué sí soy va a repercutir en quién? Y yo creo que todas estas complejidades del pensamiento humano están súper manifiesto en la obra de Shakespeare y va a ser vigente siempre, yo creo. Sí, es que esa línea de Hamlet es justo la conciencia del individuo, la conciencia de la existencia, de la duda, de hacer o no hacer, y de eso se trata, diría Tomás Egovia en su traducción, más que that is the question, más que esa es la cuestión, de eso se trata la vida. Ya no hay una determinación divina, sino más bien individual de la persona, de sus actos, de decir hago o no hago, de eso se trata la vida. Y entonces yo soy una consecuencia de mis actos, y hay que pagar en esa misma línea de consecuencia, ¿no? Y por otro lado, creo que también este asunto de Nadie escapa a su destino, está marcado en la obra de Shakespeare, ¿no? O sea, de verdad, los personajes son tan complejos que puedes encontrarte un personaje que duda entre decir algo que va a perjudicar a alguien que está cerca, o no decirlo. Y recordemos también que la palabra compromete, y yo creo que cada palabra que está escrita en la obra de Shakespeare han sido palabras que han sido erigidas o construidas o emergidas de un lenguaje netamente humanizante, porque de verdad, o sea, Shakespeare devela el horror de estar vivo, como decía César Vallejo, ¿verdad? Sí, esta tragedia de estar aquí viviendo. La recepción de Shakespeare, Shakespeare aparentemente es muy fácil, todo mundo entiende estas pulsiones, estas emociones de las intrigas, la avaricia, los celos, el temor, la muerte, están ahí presentes, pues lo decíamos, ¿quién no ha sentido alguna vez celos? ¿Quién no ha sentido alguna vez coraje por un familiar, un conflicto familiar que te pone en jaque? Sin embargo, cuando a Shakespeare lo piensas, lo analizas a profundidad cada personaje, y vaya, ustedes lo han hecho, lo han montado, tiene otro grado de complejidad, pues, o sea, representar a Shakespeare, ¿qué tan complejo es? En tres, cuatro líneas te puede ya describir a un personaje y de la forma más profunda, acabada posible, ¿no? Es entrañable, pues, termina siendo entrañable el personaje. Sí, yo creo que representar a estas alturas Shakespeare el clásico, además, bueno, de que hay que ver que la traducción al español, y hay que ver qué traducción hay, qué traducción, de qué traducción, es muy complejo, porque representar a una obra de teatro es ya de por sí complejo, porque hay que creerte lo que estás viviendo en la escena. Mira, lo más fácil y lo más difícil para un actor es creerse lo que está viviendo, una vez y otra vez, hasta que haga las cien representaciones o las que tenga que hacer. Entonces, yo creo que Shakespeare es un teatro inteligente, sobra decirlo, yo no sé quién para decirlo, pero es un teatro con mucha fuerza y con mucha belleza. Entonces, quienes vayan a representar a Shakespeare deben tener estas características y hacer los análisis de los personajes con todo el debido respeto de la interpretación, no solamente de la interpretación del texto, de las palabras, del personaje, de la complejidad, de la psicología del personaje, sino además de la interpretación que vas a hacer en la escena. Y que también tiene la potencia del clásico, de que estas emociones las hemos sentido sin antes haber leído a Shakespeare, o de haberlo visto. Entonces, el acercamiento a Shakespeare es casi vital, porque lo vivimos. Lo podemos decir como biológico, orgánico, porque si tú bien hemos tenido estas sensaciones, cuando lees a Shakespeare o cuando lo ves en una puesta en escena, hay una identificación fuertísima con alguna vivencia que tú hayas tenido, y viene la llamada catarsis, o algunos otros conceptos teatrales en los que el espectador o el lector se identifica plenamente y entonces uno se pregunta cómo es posible que haya estos virtuosos de la escritura, como para poder poner en esas palabras, en ese lenguaje tan extraordinario, algo tan simple y tan sencillo como decir, yo me siento triste, o estoy triste porque tal cosa en el amor o tal cosa en la familia. Y entonces viene esa revelación, esa epifanía, de encontrar la belleza poética, no solamente de la escritura, sino de la historia que te está contando un personaje como es Shakespeare. Sí, desgraciadamente no tenemos el tiempo suficiente para abordar los soliloquios, el tema del suicidio, el tema de la fascinación política que tenía Shakespeare también por el poder, una fascinación interesante por el poder. Pero para ir cerrando, Claudia, me gustaría saber cuál es tu personaje shakespeariano favorito y por qué sería eso. También como invitar a la gente a que se acerque a Shakespeare, incluso aunque lo haya sentido antes. Sí, bueno, de entrada Shakespeare hay Shakespeare para todas las edades de verdad, y hay dos personajes que a mí en lo particular me parecen muy interesantes, uno de ellos es Julieta, en Roma y Julieta, porque yo creo que es como la representación del amor y de la pasión más pura y que de verdad es tan complejo el personaje que va más allá de su familia y de los cánones morales que hay en esa sociedad que le ha tocado vivir y que se ha enfrentado además con la muerte, no solamente una muerte fingida, sino la muerte real. Y el otro personaje que me parece muy interesante es el bufón en general en Shakespeare, pero sobre todo el bufón del rey Lear, que es un adusto personaje que está todo el tiempo jugando como con un doble sentido en este metalenguaje que hay ya de por sí en las obras de Shakespeare, y que es completamente vivaz. Pues ni hablar, la tiranía del tiempo no nos ha dejado, aunque es imposible, agotar el océano que es Shakespeare. Te agradecemos muchísimo, Claudia, por estar aquí con nosotros. Y también les agradecemos a ustedes por haber estado en este primer programa de 2016 y por supuesto también a la biblioteca Elías Amador. Nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad Un espacio de libertad